Una semana más recorremos la comarca de Cartagena buscando los sabores de nuestra tierra. Si María Beteta nos mostró su forma de elaborar la sangre frita la semana pasada desde el barrio de la Concepción, esta viajamos a Cabo de Palos para elaborar y disfrutar de su plato más significativo, el caldero. Y dónde mejor que en el mosquí para aprender a realizar esta exquisita receta de los pescadores de nuestra tierra. Allí nos recibe Isidoro de la Orden, propietario del establecimiento que, aunque ya está retirado, guarda la historia del restaurante de su familia. Mi padre era pescador, toda su vida, hasta que abrió un kiosco pequeño. Figúrate cómo era el kiosco, que el techo del kiosco era, de los bidones que venía el gasoil, de los bidones esos de 200 litros, dos bidones abiertos, era el techo del kiosco ese, de la cocina. Entonces ahí nada más que hacían mis chirones, patatas fritas, que le decían entonces a la inglesa, que son las patatas de bolsa, que antes le llamaban a la inglesa, no sé por qué. Buenísimas, buenísimas, y cosas así. Y poco a poco mi padre empezó, se hizo una hornilla de ladrillo, también con un bidón de 50 litros de aceite, y con carbón empezó haciéndose algún caldero. Eso lo hacía en verano. El invierno era muy largo y la pesquera no daba. Y entonces, pues, en verano se ayudaba, montaba y desmontaba todos los años al kiosco con mi madre, mi madre ayudándole en la escalera y ahí montando. Y poco a poco, poco a poco, pues se fue, el hombre se fue defendiendo, se fue, ¿verdad? En verano, en invierno, los días que se podía pescar, pescaba. Los que no. Y así empezó. Primeramente se llamaba La Gloria, primeramente se llamaba La Gloria porque le puso una lámpara de un barco de pesca, de esos que pescan al cerco, que cogen boquerón y sardina. Esa lámpara iba con gas y aire comprimido, y llevaba unas camisas, que eso cuando se encendía, eso hacía una luz tremenda, muy buena. Aquí no había luz, en Cabo de Palo no había luz todavía. Y nada, pues cuando los veraneantes vieron aquello, decían, joder, ¿qué ha pasado aquí? Pero claro, se estaba muy bien. Y se estaba, como decía, mi madre le puso la gloria por eso, porque en el sitio que estaba, estaba muy fresco, y en verano aquí no había acondicionado, no había luz. Ah, pues está muy bien, venga, La Gloria. Pero los veraneantes, pues se los comían los mosquitos, y empezaron ya a decirles que si es donde los mosquitos, ¿dónde vamos? Pues donde los mosquitos. Era el único sitio que había, el único. Y nada, pues se quedaban todos para verse allí. Los mosquitos, el mosquito, los mosquitos, el mosquito, el mosquito. Empezaron con el mosqui, el mosqui, el mosquito, el mosqui. Y al final mi madre le dice a mi madre, nena, lo vamos a tener que cambiar el nombre, porque la gente ya le llama el mosqui. Entonces, pues vamos a cambiarle el nombre. Pues nada, contó con los veraneantes, y los veraneantes pues le dijeron, venga, 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 vale, el mosqui. Y así empezó, así empezó. ¿Y de qué año estamos hablando? El 52, el año que nací yo. ¿Y en su casa, su padre tenía tradición por la cocina? Sí, sí. Mi bisabuela, ¿dónde está el restaurante Miramar ahora mismo? En el puerto. Pues eso ahí ha sufrido un... Bueno, en la parte de atrás del Miramar, ahí tenía mi abuela tres casas juntas, y ella tenía casa de comida. Era como un hotel, con derecho a comida, sobre todo comida. Las paredes de las habitaciones eran sacos untados de cal. Las paredes y las puertas de las habitaciones. Pero bueno, ahí venía mucho político, venían políticos de Cartagena, políticos de Murcia, políticos de Madrid, veraneantes que ya venían, veraneantes de Madrid entonces. Y bueno, pues ahí empezó todo. Mi bisabuela, después mi abuela, después mi padre, y después de mi padre siguieron tres, siguieron dos tíos míos, que pusieron un restaurante también, primero con un kiosco, y después se ayudaron. El tema de llevarlo financieramente, las compras, todo eso lo llevo yo. Y el tema de cocina, pues gracias a Dios también Manu, que controla dos personas, la cocina, los menús. Pero vamos, yo la cocina en mi casa sí. En mi casa sí. ¿A quién le gusta la cocina? Aquí no, aquí ya tengo bastante, con lo que es. Con el comedor, con los bancos, con temas financieros, y dos libretes. ¿Es más difícil llevarlo ahora que a lo mejor en la época de tu padre? Mucho más. ¿Y por qué? Muchas pagamentas, las leyes han cambiado mucho, la gente ya sabe dónde va a comer, qué es lo que va a comer, qué es lo que va a ver el producto, es más complicado. Antes era más, bueno, si ganabas diez, pues te quedabas ocho. Ahora no. Es que, lo mismo que él lo está notando ahora, yo también lo noté, cuando mi padre, no, cuando mi padre empezó, cuando yo tenía uso de razón, yo me acuerdo que entonces nada más que se pagaba el ITE, el impuesto de tráfico de empresas, ¿no? Con todo lo que dicen, que cuando Franco, cuando Franco, pues cuando Franco se robaba menos que ahora, pero muchísimo menos, y si no hay nadie que le, si hay alguien que se ofenda, pues yo lo siento, pero yo le tengo que hablar, lo que yo he notado. Nada más que se pagaba el ITE, que era una miseria. Ahora, hay que ver, no lo que hay que pagar, no, lo que te queda, si te va a quedar algo. Tremendo. Además, te tienen amarrado, no te dejan, ya ellos son los que te controlan a ti, totalmente. Entonces tú ya tienes que decir, a ver, ¿cuánto me queda? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Así es la cosa. Isidoro, y en tu casa, tu hermano y tú, ¿a quién habéis visto más cocina? ¿A tu madre o quizá a tu padre? Pues prácticamente a los dos. A los dos. Bueno, también mi madre aprendió desde mi abuela. Claro. Pero los dos, sí. Sí, en mi casa igual. Mi mujer por la mañana y yo por la noche. Porque a lo mejor cuando se trabaja en el mundo de la cocina, en el mundo de la gastronomía, ahí tenéis que ir en equipo en la familia. Claro. Porque si no, no hay quien aguante. Es que todo no puede cogerlo el mismo. Yo ya te digo, tengo la ayuda de mi hermano. Si te hubiera solo, pues más complicado todavía. Pero él se ocupa de una parte del negocio y yo me ocupo de otra parte. Es más llevadero, mucho más. Cuéntame, ¿qué es lo que haces tu hermano? Pues todo esto es gracias a José Gremades. de la cangreja, la palera, que lo vio con ganas, con ilusión y dice, yo te voy a ayudar. Y entonces, primero empezó en la cabaña, lo llevó un mes o un mes y pico a la cabaña Buenavista. Después estuvo con Julio Benandrino. Después estuvo con David López. Después se fue a Cambado, ¿cómo se llama este hombre? Diallo. Diallo. Diallo de Aporta. También estuvo un mes. Y este, ahora está en otro restaurante, en Ogrove, que tenía que haberse ido en enero, pero con el tema de la pandemia ha tenido que irse ahora, que no es buena fecha para que se vaya, pero bueno, el año que viene hay que prepararlo. Con carta nueva, con productos nuevos no te vas a quedar estancado. Pero ya estáis dando unas pequeñas pinceladas de lo que hace tu hermano. Cuéntanos, ¿qué tipo de cocina presenta él? Bueno, aquí la carta más o menos tiene variedad de todas clases. Siempre se ha querido conservar lo antiguo, los arroces, fritura, pescado a la plancha, pero él le ha querido dar otra vuelta. Por ejemplo, las paellas no salen como antes, que salían así. Ahora salen con un dedo. las hacemos por ejemplo con entrecados, que eso por aquí se está viendo ahora. Otra con pollo campero, que antes eran trozos de pollo, los pimientos y tal, ahora no, ahora es otra cosa mucho más delicada. El caldero, bueno, eso no puedes quitarlo. Calamar bueno, producto de aquí local, producto de Murcia y carne la estamos traiendo del País Vasco. Aquí, como te he dicho antes, esta región, vamos a tirarle llamando por comunidades, de la comunidad, habrán comunidades ricas y muy buenas y tal. Nosotros no tenemos quejas de la nuestra en ese aspecto, porque tenemos Cartagena, que todo el pescado que se recoge parte de Cartagena, parte del Mar Menor, o sea, todo pertenece a la cofralidad de Cartagena. y luego, pues, la poca huerta que tiene Cartagena, más, toda la huerta grande que hay en toda Murcia, pues, entonces, la materia prima la tenemos. Solamente con eso y haciendo las cosas bien y ya, pues, mi hijo, el pequeño, dándole su aire, bueno, pues, yo creo que vamos acertados, vamos acertados. Los arroces, como ha dicho mi hijo, porque una cosa, que tú en el arroz, antes tú, yo lo he hecho, pues mira si he hecho yo arroces, que yo llevo cuatro años nada más retirado, pues iba con su gamba, con su tal, que si la cigala, que si esto, el mejillón, pum, pum, no, tú te pones a comer el arroz ahora, no tienes ni una pincha, la gamba pelada, el mejillón, pelado, todo, tú no tienes que preocuparte en quitar nada, todo, y es súper fino, el fondo que lleva el arroz es, extraordinario, extraordinario, y luego el caldero, pues el caldero es como hacía, ya te he dicho, mi bisabuela, eso no se ha tocado, ni se ha tocado, y yo creo que, que vamos, vamos muy bien, vamos en la dirección. ¿Y cuál es el secreto del caldero de la bisabuela? No, el caldero, el caldero lo hace todo el mundo, todo el mundo, el caldero es una cosa, cuando tú en tu casa la hagas tres veces, dos veces, no te va a salir igual que el mío, a lo mejor te sale mejor, ¿no? No, seguro, el caldero, hombre, nosotros lo que pasa que ya tenemos son cantidades, que eso sale al milímetro, entonces, está muy, muchos años, muy estudiado, muy, muchos calderos, muchas reacciones, entonces, es raro, es muy raro, que te salga una cosa que te pueda llamar la atención, pero, el caldero es una cosa que, secreto, pues no, porque, por ejemplo, yo en mi casa, me puedo hacer un caldero, como hacían los pescadores antes, que el caldero, no es, el origen del caldero no es, que lleve mero, que lleve gallineta, que lleve, no, no, el caldero lo hacían los pescadores con el pescado que no les valía para la venta, que no se nos olvide, entonces, era prácticamente, pues con morralla, con algún pescado pequeño que no nos da, con algún pescado mordido que no valía para la venta, y con eso hacían su caldero, yo siempre lo digo, en algunas entrevistas que he tenido, y siempre me gusta decirlo, la gente de la mar, sabe muy poco de cocina, pero las tres cosas que hacen, tú te puedes quitar el sombrero con eso, lo más simple, y tú dices, es posible que este hombre haya hecho esto con esto y tal, la gente de la mar, ¿sabes por qué? por la necesidad, la necesidad agudiza mucho, y sabes cómo, y siempre están haciendo cositas para inventar, y entonces claro, eso son cosas que yo, tú me dices, ¿qué secreto? yo digo, si secreto no hay, hay gente que sofríe el pescado, hay gente que no lo sofríe, cuando va haciéndolo, nosotros siempre, siempre de siempre, me enseñó a mí mi padre, sofreíamos, la ñora, un poco de pimiento, y media cabeza, una cabeza, o una cola del pescado, pero al mismo tiempo que le da gusto, te vale para tomarte el aperitivo, mientras que estás haciendo la roda, bueno, bueno, pues esos son detalles, que igual dices tú, es que igual a mí el pescado sofrito, me da grasa, porque, no sé, son formas de, pero que el caldero no tiene, no tiene secreto, no tiene secreto, más cariño que secreto, claro, claro, hacerlo, una vez, otra vez, y tú, porque hay que hacerlo, pero tú, misma tú dices, pues esto lo tengo yo que sacar, y algún día, te acordarás de lo que yo estoy diciendo, verás como te sale, te saldrá, y darás, y al que invites, o en tu casa, o a tu familia, te felicitarán, porque el caldero es una cosa, que con poco, con poco, en sabor, está mejor que ningún arroz, que ninguno, el sabor que tiene el caldero, eso no lo tiene, así para probarlo, no lo tiene ningún arroz, lleve lo que lleve, arroz con carabinero, arroz con bogavante, arroz con el caldero, eso que le da la ñora, al tomate, esa potencia, poco de arroz le gana. Y para aprender, cómo se hace un buen caldero, nos metemos en la cocina del Mosqui, con su cocinero, José lo tiene todo preparado, vamos allá. Hola buenas, vamos a hacer, el típico caldero, del restaurante del Mosqui, el de toda la vida, y los ingredientes, son los siguientes, aquí tenemos pescado de roca, la típica morralla, besubico, muy importante, tiene que ser pescado de roqueo, la típica ñora de toda la vida, seca, el ajo, pimiento, perejil, y sal, tomate. Bueno, pues en primer lugar, solemos, se suele hacer, la cabeza del pescado, frita, para que deje, sustancia, y buen sabor, en lo que es el fondo, una vez sofrita la cabeza, la sacamos, y seguido, empezamos a freír la ñora, un punto muy importante, de la ñora, es que no puede, quemarse, si la ñora se quema, amarga el caldero, y entonces, no haríamos nada, muy importante, la ñora no es el color, es el olor, cuando, está frita, le damos una vuelta, ya está, veréis, que es muy poquito tiempo, porque si no, se quemaría, seguido, sofreímos el pimiento, una vez sofrito el pimiento, hacemos lo mismo, lo sacamos, y por último, sofreímos, el tomate natural, y, mientras hacemos el sofrito, este, digamos que es la olla, donde metemos, como hemos dicho, el pescado de roca, en ese fondo, le añadimos la sal, y lo dejamos hervir, porque, todos estos sofritos, que estamos haciendo, de ñora, tomate, pimiento, el perejil, y los ajos, los vamos a machacar, bien triturados, y lo metemos a hervir, al fondo, del pescado, luego, este pescado, que en este caso, es lubina, porque he sofrito las cabezas, también nosotros, aquí en el restaurante, ponemos un, el caldero, lo que es el arroz, y luego, dentro del mismo plato, pescado de caldero, que es, esto es lo que acompaña al arroz, lo hervimos también, con este mismo caldo, una vez que está todo el caldo, y ya colado y todo, podemos hervir el pescado, y, sale acompañado, con el arroz caldero, sacamos el tomate, unimos el pimiento, la ñora, ajos, y diréis, el perejil no lo ha picado, pero es que como va triturado luego, yo lo he lavado, y triturado, para ser más fácil, a la hora de triturar, me gusta sacar un poquito de fondo, y ahora, seguido, lo trituramos todo, una vez que está todo triturado, mirad que color tiene, añadimos al pescado, que hemos puesto a hervir, digamos, el del roqueo, la morralla, lo dejamos cocer, y hervir, durante 35 o 40 minutos, para que deje bastante el sabor el pescado, y una vez que le echo el sofrito, también las cabezas, las aprovechamos, para hervirla, y que deje más sabor. una vez que ya hemos servido el caldo, lo hemos colado y todo, aquí tenemos el caldo del caldero, y uno de los puntos muy importantes, que antes no habíamos dicho, aquí tenemos el arroz, lo echamos, y durante, a los 20 o 25 minutos máximo, ya lo tenemos hecho. Y aquí cogemos el pescado, que le he explicado antes, en este caso sería lubina, pero puede ser dorada, espetón, mujol, y del mismo caldo que hemos hecho, le damos unos 5 o 6 minutos de cocción. Una vez que está el pescado cocido, picamos perejil, picamos un poquito de ajo, y el mismo caldo del pescado, y hacemos como un majado, que es lo que luego se le echa por encima, a ese pescado. Una vez que esté el pescado y el arroz, ya una vez servido, explicaremos como se le echa el majado por encima. Y esto es una lioli de ñora, que hacemos nosotros aquí, hace un año o así, la gente empezó a pedirnos un alioli distinto, y probamos con un alioli de ñora, y la verdad es que está espectacular. Y ahora tenemos, desde hace varios años para acá, el típico caldero, el mismo que hacemos aquí, pero nos evitamos de estar en casa haciendo todo esto. Entonces, en cualquier supermercado, en cualquier establecimiento, tenemos el típico caldero, exactamente igual, que lleva dentro el caldo, digamos que la proporción de caldo, hay que añadir el mismo envase de caldo, uno de agua, el arroz y el alioli, lo tenemos todo ahí. Y sale igual de bueno que este. Bueno, pues ya hemos visto que han pasado sus 25 minutos, y ya tenemos el arroz cocido. Y nosotros aquí en el restaurante lo presentamos, como estábamos diciendo, con el trocito de pescado, que en este caso ha sido lubina lo que hemos dicho. Se presenta así. Y este es el majao que hemos hecho con el perejil, el ajo picado y el caldo. Lo untamos un poquito, al pescado para que le dé potencia de sabor, y lo presentamos con el alioli de llora. Y este sería nuestro caldero típico de toda la vida. Ha quedado perfecto. Mientras preparamos la mesa para degustarlo, hablamos con Isidoro, padre e hijo, que nos cuentan curiosidades de su familia. Sí, porque es una cosa que, no sé, que pega bien, porque eso se sacó del anuncio que hay de la Mar del Mero y de la Tierra del Cordero. De ahí sacó mi padre eso. Entonces mi padre dijo, si nosotros estamos aquí siempre, y nosotros somos los que batallamos con esto, que mira si hay restaurantes aquí con calderos. Pero bueno, cada uno hace su estilo, cada uno tiene su clientela, y cada uno va donde quiere. Y entonces mi padre lo hicimos, pues mira que bien ha quedado, coño, todo el mundo felicitándome, y entonces lo registró. Y bueno, pues nada, entonces, eso se ha quedado ya como el eslogan nuestro, es que el eslogan nuestro. Yo tengo dos, que uno ya ha estado aquí haciendo cositas, pero por miedo a que no hubieran ahí en la cocina, da igual, pero sí, madera tiene, madera tiene, además para hacer sushi, dos, perfecto, lo controla, lo controla bien. Ahora hace falta, bueno, que cumpla la edad y que se enganche, a ver qué pasa. Pinta bastante bien, porque esperemos que no salga mucha gente de España, y se quede aquí, pero pinta bastante bien. Aparte aquí en el pueblo, han abierto bastantes locales, bueno, bueno, bueno. Bueno, aparte de ver el pueblo y el faro, pues que se pasen por aquí, vean nuestra gastronomía, nuestra especialidad, esta zona que es fantástica, las playas que tiene, que pasen un día aquí y que vean esto como es. Bueno, principalmente el caldero, pero es que, es que hay mucha variedad. Langosta, algo avante, una buena carne, o un menú de gustación que da, la carta, el 6 o 7 planos resumida, un arroz con rodaballo y sepia, o, es que hay tantas cosas, lo que me da es que venga. Nosotros de precio, de momento vamos bien. Hay otros que van más elevados, bueno, pues sí. Pero vamos, que tenemos, es lo que yo te digo, por muchos restaurantes que pongan, cuanto más pongan, cada uno tiene su nivel, cada uno tiene su clientela, y lo que es menester es que, no haya mucho contagio, y que el verano, explote, en el buen sentido de la palabra, y que tengamos que irnos a una casa rural, después, para remonernos un poco, eso es lo que es menester. Y con el caldero en la mesa, eso sí, acompañado de un buen vino, y como no, de la lioli de Ñora, disfrutamos de un agradable día, en Cabo de Palos, un entorno privilegiado, en la excelente compañía, de la familia de la orden. Volveremos, para conocer la nueva cocina de Daniel, que no para de formarse, a lo largo de nuestra geografía.